¡Siguen sumando victorias! ¡Siguen sumando victorias los azules rosarinos! ¡Van del brazo de la gloria! ¡Van del brazo de la gloria! ¡Que conquistará Gabino! ¡Son charruas nuestros corazones! ¡Y palpitan al ritmo triunfal! ¡De la garra de los once leones! ¡Con su fútbol que no es igual! ¡Van del brazo de la gloria! ¡De la garra de los once leones! ¡Con su fútbol que no tiene igual!